Temporal en Encarnación ocasionó la caída de un árbol sobre un automóvil de la marca Toyota en la avenida Francia de la ciudad. El tema de la tormenta ocasionó la caída del árbol sobre el vehículo que se encontraba circulando con dirección a ruta 1, ¿verdad? En este caso el conductor salió ileso, gracias a Dios, no tuvo golpe severo, entonces como le estoy diciendo salió ileso, gracias a Dios. ¿En este momento permanece el vehículo? El vehículo permanece en la avenida Francia aguardando a personal de bomberos que tengan motosiervas que puedan liberar tanto la avenida y sacar el árbol encima del auto. ¿El conductor se encontraba en compañía de alguien? Sí, el conductor se encontraba en compañía de una persona de sexo masculino, ambas personas salieron ilesas dentro del vehículo. ¿Se observa también que esta persona si vio una pequeña herida en la parte del pie? Él tiene la herida al lado izquierdo, en la parte del talón, no precisa como tuvo ese pequeño corte, un pequeño corte en la parte del talón. Igual se puede observar que hay un importante daño material también en el vehículo. Sí, él manifiesta que estaba circulando con dirección a ruta 1, pero se percata que el árbol le estaba moviendo ya para caer encima del vehículo. Entonces él trata de esquivar, pero fue muy tarde donde el árbol cayó sobre su vehículo. ¿La caída del vehículo sería Toyota? Toyota Corolla. Estaba pasando y así, un golpazo. Y ahí ya tratamos de salir. ¿En ese momento te percataste y saliste al minuto? No, y cuando pasaba yo veía que venía el árbol y traté de desviar, por eso se ve el auto mío que se quedó así y ya, escuchamos golpazo. ¿Puede decir que por milagro te salvaste? Sí, gracias a Dios. ¿Tenía otro acompañamiento? Sí, estaba conmigo mi cuñado. ¿No le pasó? Él no le pasó nada. A mí no me lo que me corté, pero lesiones lejos. ¿El material se recupera? Sí, eso no. ¿Tu nombre era Petito, por favor? Juan Brito. Bomberos voluntarios intervinieron en el lugar y reportaron importantes daños materiales.